¿Costumaban que para aquí muchos portugueses trabajar? Sí, antes vinían ido a Portugal, iban mucho a Portugal, un medio de mi que para descanse también fui a buscar máquinas para ellos, y los traían para acá, para acá, a Malla de Caco, pues cuando se casó... Hay gente que llevaban aquí cosas y traían para... Sí, y llevaban berzas, traían patatas, llevaban aditunas, traían patatas, y llevaban a buscar contrabando, castañas, todas esas cosas. Antes de aquí de Portugal, llevaban mucha gente allá, a Portugal, a buscar... Y nos fomos, que no sé, porque tú no sabes dónde es, que nos fomos a Ursa Lugal, pues desde aquí, desde aquí del pueblo, desde aquí, desde nuestro lugar, fomos a agarrar el coche a los fuños. Mas cuando llegamos, los fuños decían, mas la carrera ya va al lado. Volto a decirles, pues fomos a Cuadradaes, hasta Cuadradaes. Cuando llegamos a Cuadradaes, que viña a Chaxabelón, a Ancacha, a Malla, cuando se dieran que la carrera ya había al lado también. Volto otra vez andando, volto otra vez andando, hasta llegar a Ursa Lugal. Cuando llegamos a Ursa Lugal, madre, ya íbamos a Goteñas de todo, a Goteñas. Bueno, pues llegamos a Ursa Lugal. Después nos dices a la mujer de tío Silberio y su, ahora vamos a ir al hospital, vamos a ir al hospital a Velo, al hospital. Mas en el hospital había unha monja que era de Bilbao. Después llegamos al hospital, lo hemos dicho a Má, algo si tengo que ir de él en Portugal, ¡Ay, Má! ¡As garotas venían! ¡Están muy amasadas! ¡Están muy amasadas! ¡Están muy cansadas! Después ya estuvo allí preguntándonos, vendo todas las preguntas, pues ya agarró y ya nos fuimos para casa, y de noche cuando nos fuimos al hospital, dijo el tío Silberio, dijo, ¡Hermana! ¿Qué? Dijo, ¡Alá, alá, na cama! ¡Tes puesto a misora! ¡Para qué quiero hago a radio, hermano! ¡Para qué quiero hago a radio! ¡Se no se ponen a misora ni nada! ¡Hermana, que no es a misora de la radio, ¡qué orinar para que emisis! Le dixo, ¡Se no es a misora que orinar para que emisis! Y antes de llegar a un sabogal, lo le dixemos a los garotos que había dicho, ¡Están muy longe sabogal! Lo dixo, ¡Míastas putas! Dice, ¡Me cago en aléctico! Y habló, ¡Si no te hemos falado mal, porque hemos dicho esto así! Porque sabogal, cuando vas andando, no ves hasta que no estás lá, que estás en un podo, mi tío! Por así nos llamó aquel sinvergonza. Nos llamó esa palabra. Y después ya nos tuvimos que ir para acá, pero para acá... ¡Para acá también te la dan! ¡Coño, para acá! Viñemos que agarramos el coche, pero que para que me iba otra vez, viña andando, y le damos una botiza con aditunas verdes. Toca miño, veña a comer aditunas. Y veña a dar y que te la aditunas. Pues bien, ¡O que faltiña chigue a esa bugal! A mí me diden algo... Bueno, y hago ya no. Pues a volta para acá, quiso vir a una filha del tío Silberio, quiso vir cuynos, que viña acá a España. Porque ese pai era de aquí, del hermano de miña sogra. Después, cuando dixo a Preseris, dixo, ¡Mais e ire, e vou para la Mili! Bueno, cuando llegamos no medio del camino se le rompe un zapato. Y ahí traía unas apalgatas. Ignorante, porque después podíamos haber vindo una sola, o las dos escarzas, pues después a él le di ahí, el carzado, y ahí tuvimos que ver la escarza. Hasta Valverde. Desde los juinos, hasta Valverde, escarza. Cuando llegué aquí a casa, traía unas empolas. ¡Andando! ¡Andando! ¡Mas entonces, tenían una relación fuerte con Portugal también por cuestiones de familia, no es? Tienes mucha relación con Portugal, porque, claro. Sí, sí, tíñamos una familia con él. Nos allí, pero él después ya se fue, y allí se Fido Ferreiro puso una esa de hacer ventanas y balcón, que era, tenía fama, o tío Silberio, nos abogados. Vivan. Vivan de todo, de todo Portugal entero, a fela lá, a las portas y todo. Y de aquí, viváis gente también a llevar cosas, aunque no fueran de Silberio, no? Sí, a los fuños. Sí, había gente que vivían con unos contrabandos y todo, y llevaban cosas a vender, migras, y veces para puñel, de todas las cosas, en Portugal así. ¿Y qué traían? Patatas. Para que traían patatas para comer la gente. Las castañas. Las castañas también, pero, ahora ya, antes sí, antes hay gente viña a Chazabelona a vender telas, que traía pezas de tela, a venderlas aquí, aunque a una mujer que vendía, y a gente le compraban, viñan también de Portugal a vender aquí cosas, que se dedicaba a aquella mujer, que era una mujer muy gordona, y traían baixo de un mantón, traía las telas, pero así guardas para que no las vieran, y no sabes, y iba para acá a chamar, y la gente iba allí a comprar cosas, para arreglar una sábana, para arreglar una camisa, que después se arreglaban las camisas, para los cartoncillos, o lenzo, para los cartoncillos, por... era de todo que se llevaba de aquí para allá y de acá. ¿Y ahora cómo es la relación con Portugal? Ahora la gente ya no va con eso, porque ahora ya no... ya corre mucho la mujer, ahora ya es diferente. ahora ya se han vuelto las minas calabazas, ¡ay! ahora, ahora... aquelas eran las mil pesetas de antes, mira... Ahora la gente va de turismo. Ahora la gente va de turismo y de fiesta para los lados, como una divina pastora. Cuando va a Portugal, ¿Fala lagarteiro? ¿Fala castellano? ¿Fala portugués? No sé, cuando va a Portugal, no más fue ese día que fuimos allá, y nos hablamos allá, ¡ah! ¿Quién nos puso las comías? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, que nos puso las comías. Sí, que nos puso, que nos sirvíamos por la nuestra cuenta comía. Sí. Estaba muy linda. ¿Y qué le hablabas? ¿En...? No, él las puso las comías. ¿Pero tú cómo le hablabas a él? ¿En castellano? ¿En lagarteiro o en Portugal? No sé, no he hablado con él. ¿Poco no hay sentido de Portugal? ¿Con coño? ¿Y no? No, después hemos dicho que le cantáramos a yo. ¿Pero en qué le falas? Tú si vas a Portugal, ¿qué le...? Coño, no, si no sabes hablar, tenés que irle en castellano. Bueno, pues eso, ¿eh? Y aquel día lindo, estabas allí cuando le cantaron, ¡qué lindo un menino! Sí, un villancico. Un villancico de un menino. Pero y su que estaban las comías, nos pusieran todas las comías allí. Tú aquí lo que vienes, tú también estabas. Sí, él también estaba. Te sirvía. Esta no... Esta no... Ella no estaba. Ella, aquella. Coño, que sí, tenían feita allí de todo. Y como se llamaba aquí lo que era de... de... Era un postre. Era un postre de... no sé qué de... 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 de camello, no sé qué era. Era una vacuna. ¿De una? No, no. Era una vacuna en la terna, era una vacuna, ¿no se tenía vacuna? Sí. Era una vacuna, como un biscoito? No... Estaba muy bueno, ¿eh? Estaba muy, muy bueno. Sí, estaba muy bueno. Sí, estaba muy bueno. Después habían salado de una manera, salado otra, arroz, carne y sábia, de todo, de todo, tenían así una fila, bueno, era el examen igual. Estaba muy bien, muy bien. Muy bien. Está bueno, muy bien. Está bueno. Está bueno, Y cuando iba subiendo por el escenario. Ah, pues fue. Ahora que estoy a ver. Oye, señor aquí aquí. Claro, claro que me quen guardado. Puse el pie. Pero... Pero lo que no me gustó, que no fue casi gente a ver. No, no. No, no. No, no. y lo por dios paixemos vindo por la Virgen Santísima o si no hay nadie Bueno, pues los que fueran se pasó bien bien Bueno, pues fuimos para y porque sabía que fuimos los cachurros Coño, pues porque sabían que también se habían acabado y si la jodimos ya para acá se habían acabado o sea, ya no hay, ya se han acabado Coño, pues ahora hemos llegado a más hora y no me cubrí zapatos que aún están para y sin estrenar zapatos y está ahí para y compró un paraguas ¿Mas gustó de estar ahí mismo? Sí, 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 estaba todo bien pero me gustó que no había gente ¿Pero por haber unas cuevas también? Sí, pero y las cuevas no va a ir No va a ir, no, no, que me mareo estuve en unas cuevas de Ávila y pensé que me aficiaba, me faltaba el aire nada más quedamos tres, las demás todas se limpaba eso allí en el hotel aquel que está allí nos sentamos y allí estuvimos viendo que había allí un calneiro hasta para ver, había galiñas unas galiñas, los pavos reais todo eso, todo eso, todo eso estuvimos viendo, todo eso, todo eso y estuvimos allí viendo, era a Curiguinha a Curiguinha, a Santa, a Malle de Silvian las tres que nos quedamos pasamos bien pasamos un día estupendamente y allí estuvimos y no a tocar con el señor muy bien pues muy bien que estuvimos más que cuando llegamos lo que entramos que entramos en un hotel para ahora allí a ver si éramos y allí teníamos que andarla hasta llegar a no sé a un número de eso después dijimos más, más, se han agotado a entrar dice Francisco, ¿cómo es que me estaba? dije, coño, pues ya tengo que haberle gente como se, se han agotado a entrar luego cuando fuimos allí que, más, dicen, bueno, menos mala que no me queyes que se que me falló un pé tú si vienes que... que, 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 que decíslo con ver aquello y cuándo no había nadie viendo me sorprenda, por Dios como no habrá viendo siquiera alguien a ver ¿no? ¿qué debe haber, coño? allí no había gente viendo, nada más que había dos personas, coño y el trabajo que tenían hay gente para ir, para ir, para estar no yo y todo coño, decir otra cosa, ¿no? coño, claro que conocí, claro que conocí y los coños que había allí, ¿no? como había allí tanto coño donde nos vestimos será aquello de jugar allí gente, ¿no? no, aquello era una... una fábrica antiga antigo, así que ya no está a trabajar, no está a funcionar pero allí donde nos vestimos no hay de cuánto coño hay gente allí, ¿para qué se meterá? no, cuánto hay gente había hay una asociación que hace danza tiene danza y sinásticos y no hay asociaciones y sí, 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 sí y si te entiendo tú que estás hablando tú ahora no sé si tú me entendes todo 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 muy bien, muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien